Hola gente linda, bienvenidos a un nuevo posteo de las noticias de Factorio. En este caso tenemos el posteo número 415 llamado Arreglar, Mejorar y Optimizar. Y comienza Resetting contándonos como a pesar de que en la 2.0 le dedicaron un montonazo de tiempo a las nuevas mecánicas y nuevas cosas, a todas las novedades, también es algo muy importante para ellos todo lo que sea mejoras, sobre todo desde lo técnico. Y también, como ya conocemos de este equipo, el cuidado de los detalles por más chicos que puedan ser. El multithreading determinista es difícil. Cuentan que hace poco les llegó un reporte de problema que tenía que ver con la API de los mods y el problema era una desincronización en una partida. Y reconocen que como su primer impulso era agarrar y decir, no, seguro que este problema es algo que hizo mal el modder, algo que quedó mal hecho dentro del mod, pero también cuentan que con los años y toda la experiencia acumulada que ya tienen, saben que descartar rápidamente un reporte de error es una muy mala idea. Para hacer un poco más corta la historia, primero pensaron que por ahí tenían que ver con que las computadoras de la partida, algunas eran Linux y otras Windows, después vieron si tenía que ver o no con el mod, eventualmente consiguieron reproducir el error dentro del equipo de factorio, que eso ya es como un 90% del trabajo hecho, cuando consiguen de verdad reproducir el mismo error que les postea un jugador. Y pudieron llegar a la conclusión de que el problema era que distintas computadoras con distintas cantidades de CPU, ya sea porque tienen distinta cantidad de procesadores o un procesador internamente tiene distinta cantidad de núcleos que otro jugador, eso les traía problemas respecto de la sincronización. Y acá nos cuentan que para que se produzca este error, que se dieron cuenta que está desde julio de 2017, tenían que darse cuatro situaciones simultáneas. La primera, un mod tendría que estar escuchando activamente algún chunk a ver si se generaba o no, y cuando se generaba, cambiarle las baldosas a ese chunk. Otra situación, que el mod pida que se generen varios chunks a la vez. En tercer lugar, que el mod fuerce, necesite que esa generación de chunks suceda en el momento. Y la cuarta, es que haya al menos dos jugadores en la partida que tengan núcleos en su CPU, cantidades distintas entre ellos. Todo el video empieza con la parte justamente de generar los chunks de manera inmediata. Como es un proceso bastante costoso, cuando esta situación se da, el juego trata de usar toda la capacidad disponible que haya en la CPU. Entonces, cuando tenemos personas con distintas capacidades por tener distintos núcleos, el resultado final podría variar un poquito de cómo se generó ese chunk. Por si no sabes, multithreading es cuando un procesador de varios núcleos puede usar los núcleos en paralelo, entonces procesar distintas cosas a la vez. Y el gran tema acá es cómo el motor del juego después sincroniza toda esa información que se procesó a la vez. Al tener personas con distintos núcleos, el trabajo en paralelo se realiza distinto, según la cantidad de núcleos que tuvieran. Entonces, eso podría generar un problema. Ya el multithreading, este trabajo paralelo, es complejo de hacer en cualquier tipo de programa y encima que el resultado sea determinista, o sea, que siempre el mismo ingreso de datos de resultado, el mismo egreso de datos, combinar el determinismo con el multithreading es una locura y es justamente lo que les estaba pasando acá. Cuenta que igual la solución no fue tan difícil, la vamos a tener disponible en la 2.0. Autopausa multijugador. En Factorio existe la configuración que está en el motor Vanilla para que en una partida multijugador, en un servidor, cuando se desconecta al último jugador, el servidor se autopause. Especialmente importante cuando estás jugando con bichos para que no te pasen por arriba en la fábrica, ¿no? Todo esto siempre funcionó de maravilla y nos encanta a todos los que alguna vez lo experimentamos, pero hay algunos casos en donde no funcionaba del todo bien. El primero de los casos es cuando el primer jugador vuelve a unirse a un servidor que estaba autopausado lo que pasa es que el servidor se despausa en el propio intento de reconexión. Entonces todo el tiempo que el jugador tarde en descargarse el mapa en sincronizar y demás es tiempo en que el juego ya estuvo corriendo y pueden pasar un montón de cosas en ese tiempo donde el jugador en realidad todavía no estaba jugando. Y el segundo caso que me tocó experimentarlo a mí en más de una ocasión es cuando uno entra en un servidor grande y que ya está en movimiento y con varios jugadores haciendo cosas al tiempo de descarga del mapa, que puede ser grande, se le suma, una vez que terminó de descargar el mapa se le suma la sincronización en tiempo real, ¿sí? Estar poniéndose al día con lo que los jugadores siguen haciendo momento a momento. Esto en conexiones un poco malas y agravado por mundos muy grandes y tal vez con muchos jugadores hace que uno pueda estar minutos enteros tratando de unirse a un mundo. En este segundo escenario nos cuentan que en la 2.0 va a estar la opción de que se autopause un servidor cuando un jugador está tratando de ingresar. Entonces ese jugador que está tratando de loguearse va a tener la descarga del mapa, eso no se puede evitar pero no va a tener que ponerse al día con las acciones que siguen haciendo los jugadores porque el servidor va a estar pausado. Respecto del caso 1, el servidor se va a autodespausar en la entrada del primer jugador recién cuando el jugador de verdad haya terminado de hacer toda la carga, que es como lo más razonable y de hecho que no les resultó para nada difícil y se preguntaban por qué se les habrá escapado esto en el momento que implementaron la autopausa de los servidores. Tareas más rápidas del robot de construcción. En esta parte nos dicen que es bastante común que tengan las consultas en los foros y demás o reportes de errores que digan por qué mis robots de construcción no están trabajando. Y típicamente si se adjunta una imagen se ve una alerta que dice a 600 trabajos le están faltando materiales o robots que puedan construir. Para no meterme del todo en este problema porque lo desglosan bastante técnico es interesante leerlo así que los invito a que lo hagan si les interesa. El resumen sería. Es muy costoso, en principio, el cálculo de una red logística muy grande con muchos robopuertos interconectados que a su vez tienen muchos robots cada robopuerto y cuando uno pone muchas tareas a hacerse a la vez para que no impacte todo eso en el rendimiento normal del juego y que uno pueda estar haciendo otras cosas mientras los robots se procesan la solución que ellos tienen es de todas las tareas que habría que hacer solo agarran algunas, or tick, en cada actualización del juego interna no recorren todas, agarran algunas. Entonces cuando realmente hay muchas y con muchos robopuertos y muchos robots eso hace que recorrer toda la lista de tareas sea un tiempo muy grande y terminamos teniendo esta sensación a nivel jugador de agarrar y decir acabo de mandarlos a hacer algo y no lo están haciendo y los veo ahí sin hacer nada. Esta imagen que vemos es un poco una exageración pero es un ejemplo de una de las consultas que habían tenido donde un jugador tiene este mapa recontra cubierto de robopuertos o sea, cada pixelito verde que ven de fondo es un robopuerto o sea, imagínense la conexión enorme que hay acá la cantidad de robots que debe tener para que este nivel, este tamaño de red tenga sentido y que da como consecuencia este escenario que planteábamos antes. Una posible solución sería aumentar la cantidad de trabajos que se procesan en cada actualización del juego pero justamente en situaciones tan límites como este ese proceso puede hacer que una actualización del juego tarde mucho y impacte en cómo se ve el juego en cómo se siente y que no reaccionen las cosas de manera fluida. Entonces, de vuelta, sin meterme en tanta profundidad recordaron que ellos cuando tienen robopuertos solapados vieron que el dibujito de la imagen naranja y verde no son como una arriba de la otra sino que están fundidas y tiene sentido. Entonces, ese algoritmo con el que calculaban un área más compleja partiendo de cuadrados también les servía para optimizar la lógica de qué robot puede ir a qué tarea y demás aún en situaciones tan grandes como la que vemos en la imagen. Así que con eso bajaron el costo muchísimo de este tipo de tareas a nivel de la programación del motor con lo cual pueden hacer un montón más de chequeos de los robots de construcción en cada actualización. Eso deberíamos tenerlo disponible en la 2.0 y debería solucionar la gran mayoría de los problemas que tenemos cuando vemos que los robots no se procesan. Bueno, gente linda, eso ha sido todo por hoy la verdad que me pareció muy interesante a pesar de que haya sido muy técnico y sin grandes novedades desde la parte del juego pero a mí igual me encanta que nos lleven de la manito con ellos en todos estos viajes en todas estas mejoras y problemas que se encuentran y cómo lo solucionan y demás personalmente me reentusiasma y aprendí mucho de programación también a partir de las cosas que van contando así que desde lo personal me encanta también cuando hacen este tipo de posteos obviamente disfruto las novedades, ¿no? pero una cosa no te quita la otra Gente linda, espero que sigan entusiasmados como siempre y nos veremos con más prontito Abrazo grande